Música Señores, gracias por continuar. A esta hora de la mañana recibimos a Luis Reyes Enríquez. Luis Reyes Enríquez es economista, es consultor, ha sido empleado público, funcionario público, en varias instituciones públicas, también ha trabajado para organismos internacionales y ha estado consultor en diferentes proyectos. Así que agradecemos su presencia en este día. Gracias. Luis Reyes tiene un tema, bueno, yo debo decir que Gianna de Olio, que ustedes saben que es colaboradora habitual de este programa, me hablaba, que conoce muy bien todo el sistema de la seguridad social, me hablaba de este producto que él tiene, que es un libro, que es una investigación. Se denomina Evaluación Económica del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2001-2015. Como ustedes ven, entonces Luis, que además es académico, ha trabajado en la academia, nos puede decir un poco los hallazgos de este sistema. Porque evidentemente, digamos, y pueden venir conmigo, esto no necesariamente es un tema popular. Los ciudadanos dominicanos y dominicanas casi no conocen. Más fácil sabemos qué parte de su cuerpo tiene asegurado Shakira o Jennifer López, se lo preguntan a cualquiera y saben, y no necesariamente saben, qué cobertura tiene su sistema de seguridad social. Así es. Pero cuando vas a este estudio y cuando buscas los registros, sería bueno que nos hablaras de lo que ha sido hasta ahora el sistema y de cómo lo proyectas. Mira, muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos concentrado la atención básicamente en los primeros 15 años del sistema dominicano de seguros sociales. Y básicamente post-reforma 8701. Anteriormente teníamos un sistema fragmentado, tanto por el bloque de salud, tanto por el bloque de pensiones, como de riesgos laborales. Una de las grandes conquistas de la 8701 es tratar de consolidar en bloques esos seguros, esos mecanismos de aseguramiento. Y lo hace a través de tres regímenes de financiamiento. El contributivo, contributivo subsidiado, y el subsidiado. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Nosotros hemos entrado a la investigación, como bien dije, 14, 15 años de desempeño económico del sistema, y hemos tomado algunos aspectos neurálgicos de la ley, que entendemos que son muy relevantes y que reiteradamente salen en la palestra de alguna u otra manera. Entonces, hacemos un recorrido transversal de varios tópicos. Evasión contributiva, informalidad, los cotizantes, tanto para el subsistema de salud como para el subsistema de pensiones. Y después, entonces, hacemos una revisión enfocada en los temas de pensiones. Específicamente, entendiendo un poco y sintetizando toda la información que hay sobre el sistema de reparto, sobre garantías estatales que quedan consagradas en la ley, que de alguna u otra manera el Estado tiene que hacer frente a ellas, como el bono de reconocimiento, la pensión mínima, el déficit operacional del sistema que ha absorbido el Estado, y un sinnúmero de detalles que evidentemente son muy relevantes a la hora de pasar revista al desempeño. ¿Sabes qué? Yo recuerdo un profesor, un académico, que utilizó una frase para referirse a los fondos de pensiones. Él decía que el sistema de pensiones de la República Dominicana era el único negocio que él conocía donde el administrador gana más que el dueño. O sea, generalmente, cuando usted tiene un negocio, usted es el dueño, el dueño gana más, el dueño del capital, el dueño de la cosa. En el sistema de seguridad social, el administrador parece ganar más que el dueño. Me gustaría comenzar por ahí, a ver si eso tiene lógica, si tiene razón, ese sistema que ha sido tan vapuleado públicamente, de que si ganan demasiado las AFP, si realmente es así, si hay una razón lógica, si tiene que ser de ese modo, y la proyección de lo que vamos a tener en el futuro. Mira, uno de los temas del libro es sobre comisiones, los cargos por comisiones que cobran los administradores de fondos de pensiones. Entonces, fíjate que ese tema es muy cíclico, en los últimos 15, 16 años, es así. Entonces, el abordaje técnico que hacemos de ese tema, lo hacemos a través de unos modelos que el Banco Mundial y otros investigadores en la materia usan. ¿Por qué? Porque más que ganan, evidentemente es un incentivo que tiene que tener el privado para poder hacer ese trabajo. Pero más allá de eso, es entender el impacto que tiene esa comisión en la tasa de reemplazo o el beneficio que va a tener ese empleado representativo hacia final de su vida productiva. Entonces, ahí básicamente hacemos un pequeño giro y vemos entonces los elementos más relevantes. Entonces, los hallazgos ahí son puntualmente importantes. ¿Por qué? Porque la tasa de reemplazo en varios modelos está dando una de las más bajas de América Latina. Explíquenle a la gente lo que es la tasa de reemplazo. Exacto. La tasa de reemplazo no es más que el porcentaje del último salario que representa en la pensión. Lo que usted va a ganar cuando usted se retire, cuando usted sea viejo. Exactamente. Es correcto, es correcto. Hubo una proporción de ese salario que usted tuvo en su vida productiva y entonces sobre eso o contra eso es que uno ve cómo va evolucionando y cuál debería ser ese beneficio. Evidentemente, venimos de un sistema, básicamente el del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y lo de los civiles del Estado, que es residual pero tenía tasas por encima del 60%, el 70% de tasa de reemplazo. Es decir, que si usted tenía un salario de 100, para ponerlo bien llano, usted se iba 60 a través de la vida que usted tenga. Pero ahora, si usted tiene un salario de 100, ¿cuánto va a ser? Correcto. Dice que menos de 20. Las estimaciones son 25, entre 25 y 30. Entonces, básicamente el abordaje que se hace es sobre la base de cuánto representa en el tiempo productivo de esa persona la carga de comisión complementaria y fija, que de hecho están establecidas por ley. ¿Usted considera que es excesiva si lo compara con el resto de América Latina? ¿Realmente lo es? Entonces, básicamente los hallazgos son interesantes porque no es ni muy alta ni muy baja. Y ahí, de hecho, te presento unos trabajos que hizo la Asociación de Administradores de Fondo de Pensiones, donde transversalmente se ve en varios países. Entonces, nosotros, inclusive para el 2013, que es cuando se tiene una información un poco más dura sobre eso, nos damos cuenta que es en torno al 22%. Entonces, ese 22% no es ni muy alto ni muy bajo, está en torno a la media. Ahora, se percibe ciertamente que es alto. Entonces, ahí hay elementos de política pública que hay que tratar de rediseñar, porque al final del día usted tiene que garantizar un incentivo para que el privado pueda hacer ese trabajo. Uno de los problemas que tiene es que no hay competencia. O sea, todas las AFP cobran igual. O sea, da lo mismo que estés en la comisión en la misma. Si estás en una o estás en otra. Se suponía, cuando comenzó la ley, que iba a tener ese espíritu de competencia. ¿Por qué? Y, digamos, ¿cuáles son las trabas o las razones económicas que ustedes... ¿Es que se han puesto de acuerdo o hay como un tácito acuerdo? Bueno, mira, ese también es otro de los temas del libro, donde básicamente yo estudio el comportamiento de las AFPs. Y básicamente, como está estructurado el mercado, ha hecho que prácticamente haya lo que se llama técnicamente un comportamiento de manada. Que todos tengan... Están consolidados. No consolidados, sino que tiendan a tener el mismo comportamiento. Entonces, hay elementos regulatorios como los límites de inversión, los tipos de instrumentos financieros que pueden tener o que pueden adquirir. Que definitivamente hace que más o menos tengan el mismo comportamiento. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un mercado oligopólico en el sentido de que básicamente tienen las mismas estructuras de cómo operan, los mismos gastos. Y entonces, en resumidas cuentas, es el diseño del mercado que ha hecho que el comportamiento sea prácticamente igual entre ellas. Hay un tema que usted tiene aquí que es la evasión contributiva. Yo recuerdo que hace unos años entrevisté a un alto funcionario del Ministerio de Trabajo y me mostró una tabla cuando terminó la entrevista. Eso suele ocurrir, que la gente te diga, ahora yo le voy a decir la verdad. Fuera del aire. Entonces, me mostró una tabla. En esa tabla aparecían empleados con salarios visibles. Decía, mira, esto no es posible. Nosotros tenemos registrados empresas que nos han reportado tener asalariados al sistema de la seguridad social, que es muchas veces incluso el mínimo del salario. El salario mínimo. Y sabían que no era así. ¿Qué era lo que pasaba, según lo que me explicó? Que habían empresas que registraban por debajo para tener que contribuir menos, o pagar menos al Estado. Yo no sé si usted se refiere a la evasión contributiva, a ese fenómeno en particular, o si lo incluye, además de otros. Sí. Pero me gustaría saber cómo lo encontró. Básicamente, en el libro yo trato de estudiar la evasión contributiva a partir de información de la encuesta de fuerzas de trabajo. Eso quiere decir, básicamente yo trato de analizar los asalariados, formales e informales, los que están fuera de algún contrato en particular. Entonces, lo que trato de determinar es la contribución potencial. Si todos los asalariados en la economía dominicana estuviesen cotizando. Entonces, los hallazgos son muy relevantes porque en promedio hay una franja que hasta el 2014, que hasta cuando llega esa investigación, estaba rondando una evasión en torno a 14 mil millones de pesos promedio. De esa franja de 270 mil empleados, que en la encuesta indican que son asalariados, pero informales. Entonces, lo ideal es que hayan políticas que traten de alguna u otra manera de introducirlos a la formalidad y por ende que esos recursos, esos 14 mil millones de pesos entren al sistema para proveer esos servicios. El sistema, la seguridad social, tiene tres patas. Pensamos en el plan básico de salud, que es ese carnet que tiene la gente que le permite ir a una clínica, hacerse unos análisis y demás. La FP, que es el fondo de pensiones, donde usted se supone estar guardando unos chelitos, pone una parte del empleado y una parte del empleador para cuando usted se retire, y riesgos laborales. Recuerdo que en riesgos laborales hubo un momento en que se dijo que había un cúmulo económico de dinero importante, porque muchos empleados desconocían, incluso siguen desconociendo cuáles son los beneficios de tener un seguro de riesgos laborales. En el fondo de pensiones, ni pensar, todavía aquí estamos comenzando, los primeros pensionados están empezando a salir ahora, y se espera que eso no sea casi todos juntos hasta dentro, o no sé cuántos años estamos hablando. Bueno, comienza de manera masiva, por vejez, a partir del 2025, 2026, personalmente. Del 2025, 2026, es que va a empezar, porque van a llegar los primeros que ya agotaron los años de... Exactamente, sí. Exacto. En esos tres sistemas, ¿cómo usted encontró, digamos, de fortaleza económica? Uno sabe que lo que es seguro de salud es donde más la gente lo utiliza, es el más conocido, la gente se enferma, la gente es ingresada. El fondo de pensiones y lo de riesgos laborales. Y si habría que adoptar, porque ahora mismo hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional, si usted valora que deben existir algún tipo de cambios en la legislación que garanticen la sostenibilidad económica, y no solo eso, sino el beneficio de aquellos usuarios del sistema. Mira, esas tres patas, lo que financieramente son, son administración de riesgos. Hay un riesgo que tiene que ver con salud y laboral, y riesgos laborales, hay otro que tiene que ver con pensiones. La naturaleza del primero es de muy corto plazo, porque cada año prácticamente la cuenta vuelve a cero y hay disponibilidad de recursos para medicamentos, para, como usted me indica, la cobertura del PBS, del Plan Básico de Salud y demás. El caso de pensiones es ya un poco a más a largo plazo. Entonces, tu pregunta básicamente es sobre los beneficios. Mira, en el caso de pensiones hay que hacer alguna revisión a la ley, pero esa ley tiene que, esa revisión tiene que estar superditada a una revisión de la ley del Código de Trabajo. Porque de nada vale que haya esfuerzos importantes que se hagan en el frente de mayores rendimientos de inversiones, por ejemplo. Y no se ataca el tema de la informalidad, porque el tema de la informalidad laboral es relevante. Y que aquí la mayor parte de los trabajadores son informales. De hecho, los hallazgos a nivel de la encuesta de fuerzas de trabajo nos indican que en 2014, de cada 100 empleados, habían 42 formales, 58 informales. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un grupo importante que se concentra en sectores económicos que, de alguna u otra manera, el Estado va a tener que intervenir. Y, por ejemplo, ahí tenemos los sectores económicos como cuáles, como construcción. Que se pueden formalizar. Claro. Se podría tener un control. Transporte, agricultura, comercio. Entonces, cuando uno ve las características, esto todo es información pública que está en esta base de datos especializadas, donde uno trata de hurgar un poco y hacer entender a las personas que adquieran el libro y que podamos llegar a ellos, de cuáles son esos temas relevantes. Entonces, el tema de salud tiene también su dinámica. ¿Tú me entiendes? Entonces, al final del día es tratar de que lo que se revise sea en beneficio de los ciudadanos que tienen el servicio, pero que también sea consistente en el tiempo. Porque hay un elemento en salud que hay algunos elementos que toco. Lamentablemente no hay mucha información pública, pero, por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito. Ajá, que tiene un gran impacto. Tiene un altísimo impacto. ¿Y el riesgo laboral, ese impacto se nota, se percibe? ¿Usted pudo determinar cuánto ha gastado riesgos laborales, por ejemplo, cuánto ha invertido? Mira, ese fue uno de los temas que quedaron abiertos y pendientes. Porque, básicamente, la información que hay disponible para hacer este tipo de estudio está centrada en salud y pensiones. Entonces, riesgo laboral, hay información descriptiva, pero lo ideal es poder tener a su disposición bases de datos que nos ayudan a entender el comportamiento. Porque, al final del día, es un tema de comportamiento que nos ayuda a diseñar políticas públicas más eficientes. Ahora que usted dice que le faltó información en riesgos laborales, o sea, el sistema es transparente, tenemos la información, ¿hay acceso? Sí hay acceso a información. Sí hay acceso a información. La información es muy relevante. Y, de hecho, cuando uno quiere hurgar un poco más, ya se da cuenta que uno tiene que hacer el requerimiento. Porque no es información... Pero te la dan, te la dieron, todos los que se pidió, se lo dieron. Sí. Las informaciones que o estaban públicas o uno fue, por ejemplo, a pedir la encuesta de fuerza de trabajo y eso, sin ningún problema, tiempo y forma, es así. En de esas, por ejemplo, que es la de sociodemográfica, la descargamos de internet, pero igual, está disponible para quien quiera hacer ese tipo de investigaciones. Y ahí están, de verdad, los hallazgos. Y el objetivo con la presentación de la publicación es tratar de crear una línea base. Porque ahí yo, básicamente, comprendo la parte 2001, 2015. Pero, evidentemente, han pasado tres o cuatro años que tenemos que evaluar. Y entiendo que haya prestos también de una revisión estructurada a la ley, que esa información es útil para los hacedores y tomadores de decisión. Usted ha hablado, bueno, tenemos el sistema que es el régimen contributivo, el régimen subsidiado y el régimen subsidiado contributivo. Ajá. El régimen subsidiado, que está vigente, que es cuando el Estado dice, esta persona es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no tiene un seguro, yo se lo doy. Sí. ¿Qué tal los costos y qué tal la sostenibilidad? Mira, básicamente el subsidiado, en las tres paticas, de pensiones, salud y riesgo laboral, básicamente ha entrado en salud. El tema de pensiones todavía es una tarea pendiente. Entonces, evidentemente, el Estado está a cargo de ese régimen. Si es mucho o poco, nosotros hacemos ahí una primera evaluación a partir de información muy buena que tiene la ARS Senasa, disponible en su portal de transparencia, y vemos entonces el impacto que tiene, pero enfocado en accidentes de tránsito, que fue básicamente... Claro, que fue la que pudimos ahí evaluar. Que no estaba claro, incluso al principio, quién se responsabilizaba de los accidentes de tránsito, ni siquiera en el régimen contributivo. Lo que pasa con eso es que lo que prevé la ley es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que el país no cuenta con él. Entonces, ese sería como el equivalente al PBI sin salud, y el Fonomat entraría como un seguro de segundo o tercer piso. Entonces, ahora mismo, ese seguro obligatorio no existe, y entonces se está haciendo... Lo está cubriendo el Estado. El Estado a través de la tesorería por normas. Entonces, ahí evidentemente hay una presión importante a la cápita, con qué frecuencia se revisa, y algunos elementos que de manera importante inciden en el desempeño de... Luis, ¿dónde encuentra la gente tu libro? El libro va a estar disponible en el Centro Cuesta del Libro, a partir de la próxima semana, y por allá lo tenemos disponible. Ahí está en Evaluación Económica, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, desde el año 2001 al 2015. Luis es un técnico en la materia, además ha sido consultor, funcionario público, académico, y agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. A los que quieran tener más información, digamos que especializada, pues búsquenla ahí, y esto es un tema de interés para este pueblo. Gracias Luis por estar esta mañana. Luis Reyes Enríquez ha estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, hay gente que inventa aquí, dice, yo quiero adoptar un niño o una niña, y habla con un vecino, una gente que tuvo un muchacho, y lo coge sin ningún tipo de papel. Eso es un riesgo. No lo decía Dilia Leticia Oremera, que hoy habla de las adopciones. Prepárense a aquellos que tienen procesos en marcha, los que quieren tener información de cómo hacerlo formalmente, es lo que ella nos aclara hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!